Música 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 Y el grito de las señoritas Y el grito de las chifonas Y el grito de las solteras Música 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 Buenas invitadas, muchas gracias Buen gusto, buen placer, como siempre Estar con todos ustedes Esta noche Y que se queden grabando sus corazones El vino de García Suna de García Muchas gracias a la gente de Andes Y que todos subimos también por ahí Gracias, gracias A mi amigo Michel De Baja, de Chuga, gracias Gracias, como siempre Es un placer, gracias Gracias, gracias Y como paso Bueno Allá van las chicas, las Pico del Monte Bonitas, bonitas Allá para Kelly, Johanna, Pachini Se llama Lu, Lu, Lu Luna Nueva, dice Para la gente de la Viva y de las Conchas Para mi Hatsai Y la más chica, una más bonita Y un pesante que te hace Que el niño poco parece el rito Y he chido con tu mirada De luz de la vida Mi corazón se me extrañe cuando veo que se la rita Y la piel se me derrita cuando veo que se la rita Y la piel se me derrita cuando veo que se la rita Y un beso en el cielo, cuando soy un sentimiento Que se pase la cariño Y ya solo va tremendo De este amor, con este pelo Como loco, como una nueva Cuando regresas contigo en la tierra que me acelero Tu pelo y tu vento Me llengan a lo que se ha ido La noche a cumplir el sueño La pelea se está viviendo Pequeña, échalo por acá Y un beso en la tierra que me acelero Que el niño poco parece el rito 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 Que la piel se me derrita cuando veo que se la rita Y eso no llego al cielo con la desconsistimiento Que te mando a acariciar y estar con los cuatro veintitos Y de modo que se vea como el rojo en una nueva Que cuando no está contigo la tierra se me acelera No puedo irnos de eso, me regalo diciendo Que a Dios ya no me sueño le traigas a este riesgo Y ahora están las que vinieron todas Las que no trajeron el corazón Y que no viste el marido ¡Era! ¡Seidén, seidén, seidén Te quiero cariño saco, te adoro vivir de mí Eres la cosa más bella, la que me alegrará Decíselo ya, cuando se aparezca el día Con la casa y con el dolor, ya que eres la de Cagirí Y que te amo con el sol, ya que eres la de Cagirí Y que te amo con el sol, ya que no lo hago con el sol Y cuando no está contigo la mitad se me acelera No puedo irnos de eso, me es como el jefe Y el dolor que sigo, la Dios ya no me sueño Y que te amo con el sol, ya que eres la de Cagirí Y no voy a cantar, yo con la calle Diga lo que digas, yo no tengo pena Y si no hay contento, no voy a alobar ¡Vito, señoritos! Gracias 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 Gracias